En Quito nos hacía falta un lugar lleno de cultura, libros, poesía y un buen café para compartir con la pareja, familia y buenos amigos. Lorena y Jorge, propietarios del Farol Café Libro, nos cuentan que el proyecto nace con ese sueño de brindar a los quiteños un espacio lleno de cultura, de buenos libros, de historia y puro sabor a café. El Farol Café Libro nace con la esperanza de que nuestros vecinos, nuestras personas quiteñas, los que no son quiteñas, incluso los extranjeros, pues vengan a un lugar donde puedan, primero, tomarse una rica taza de café y segundo, poder compartir con ellos. Esta es la casa de todos quienes anhelan sentir el sabor real del café, de un mate como el que tenemos aquí, que es una bebida muy popular en el sur del continente, pero además que quieren sumergirse en las aguas poco profundas de la literatura, de la filosofía, de la historia y para eso, lógicamente, hemos fusionado este concepto de la literatura y del café. Eso quiere decir que esta no es una librería y no es una cafetería, es un café libro. Y así nace Farol Café Libro. Hoy fuimos a la calle Benalcasa y Oriente en pleno corazón de Quito para conocer este hermoso lugar de la capital. Somos un lugar en el que no es obligación comprar un libro para venir. Incluso la gente puede traer un libro de su propia casa, sentarse y tampoco es necesario que me compre un cafecito. Yo aquí les brindo, como decíamos aquí los quiteños, les convido. Entonces, me parece que es un refugio para todos, niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Y es seguro porque tenemos cámaras, alarmas comunitarias, que hace que las personas se sientan seguras y que vuelvan. Los niños del barrio vienen acá entre 4, 5 y se quedan hasta las 10, 10 y media de la noche. Y los papás están tranquilos porque saben que este es un lugar seguro. Queríamos saber cómo iniciaron, cómo lograron fusionar esta gran idea ahora al servicio de todos los quiteños. Bueno, nosotros tenemos la librería desde años atrás, pero como todo inicio es duro, nosotros iniciamos vendiendo los libros desde la casa. Hacíamos y todavía continuamos haciendo envíos a nivel nacional y así es como nos dimos a conocer. No solamente aquí en Quito, sino en absolutamente todo el país, incluyendo la provincia de Galápagos. Muchos han sido lectores del Farol Gafelibro. Adicional a ello, pues, desde casa ya no nos dábamos abasto y pues luego decidimos que necesitábamos un espacio. Sobre todo porque ahora en la modernidad la gente necesita tener la seguridad de que compra un producto y que no está siendo estafado. Entonces, por eso decidimos que íbamos a empezar el Farol desde una oficina. Teníamos en nuestra oficina en la avenida Juan Montalvo y 6 de diciembre al lado de la Contraloría, frente a la Asamblea Nacional. Sin embargo, vimos la oportunidad de desplazarnos al Centro Histórico, que era donde todo comenzó. Y estuvimos por mucho tiempo en la avenida, en la calle Rocafuerte y Cuenca, en la esquina, justo en la casa donde nació Velasco Ibarra, y por acontecimientos que pasaron durante el Paro Nacional. Eso hizo que nosotros nos quedemos en el Centro Histórico, pero que nos vengamos acá a la calle Benalcázar y la calle Oriente, justo en la esquina. Y es un lugar un poquito más cómodo, más grande, donde las personas pueden venir, tomarse un cafecito en distintas maneras y formas de extracción. Aquí encontrarás un delicioso cafecito, un buen mate, un chocolate, mmm, este sabor es delicioso. Y los dulces y las tortas no podían faltar en este lugar. En Farol Café Libro cuentan con varios productos muy deliciosos, la combinación perfecta con el chocolate o un buen café. Y algo con lo que podemos complementar nuestro café o nuestro chocolate es también con postres, que se ha convertido en una pequeña especialidad del Farol Café Libro. Por lo general, las personas vienen buscando un lugar de refugio y quieren tomar un café, pero dentro de nosotros siempre hay una pequeña parte golosa que desea un poquito de dulce. Entonces, tenemos pasteles de guineo, de chocolate, de naranja y nuestro muy, muy, muy exquisito y más pedido resuelto. Entonces, a la gente que viene se queda enamorada del servicio, de la calidad del café, del sabor del café y también de lo exquisito de los postres. Pero sí estamos pensando en ampliar un poquito la diversidad de las bebidas y vender morocho. Y ahora, pues que ya viene octubre, pues la colada morada. ¿Pero qué les parece si aprendemos hoy a preparar un cafecito? El que sabe, sabe y Jorge, sin duda, es el mejor en lo que hace. La primera recomendación es abrirle, como son los japoneses bien delicados, ¿no? Uno mete la mano, se aplasta ahí y suavemente se hacen los pliegues. Hay que mojar un poco el papel para que los sabores que salgan de aquí ya no sepan a papel. Es desechar esta agüita, porque esta agüita salva a papel. Colocamos el café, que en nuestro caso es un café de todo este medio, dentro del molino. Y lo vamos a moler de manera media, media fina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Han probado el mate? Pues si les gusta esta delicia, aquí lo pueden probar. Nada más que en Quito, en pleno centro histórico. Cuando ustedes vengan al farol, van a encontrar una hierba que no se mueve, que no es una sopa, tampoco algo que está muy espeso y va a tener unos sabores bastante interesantes. Además, te contamos que Jorge es poeta y escritor del famoso libro Las Primeras Flores. Una poesía para el alma. Un libro muy recomendado. ¡Qué lindo lugar, ¿verdad? Y qué buenos amigos encontramos en este lugar. Sin duda, aquí te sentirás en familia. Esto es, con todo el amor del mundo, para Quito 360. Y así hemos visitado un lugar histórico y tradicional de la capital, que desde ya está en el corazón de todos los quiteños quienes lo visitan. No te pierdas nuestro próximo programa para conocer más reportajes y lugares únicos de la capital. Mi nombre es Jorge Aguilar y esto fue Quito en 360. ¡Gracias!